Muy buenas noches, muchas gracias compañeros. En el control de HCH Televisión Digital, en estos momentos nos ubicamos desde la colonia Miraflores de Tocoa, oscurana total. Aquí la energía eléctrica abría por su ausencia. Don Mario López es vecino de esta colonia. Don Mario, acá, ¿qué es lo que ocurre con el alumbrado eléctrico? No, de que no hay lámparas y que ocupamos lámparas aquí, porque aquí había basaltas cada rato. Ajá, sí. Aquí ustedes prácticamente no tienen ningún tipo de iluminación. No, aquí en oscuras, todos los días. Y están cerquita del juzgado, ¿verdad? Sí, estamos cerquitos, sí. Ajá. Don Mario, ¿y a qué hora saltan acá? Aquí ya desde las 10, 9 de la noche. Ajá, sí. Y hay un montón de colonias para el fondo. Sí, hay bastantes colonias, sí. Ah, ok. ¿Qué llamado le hacen ustedes a las autoridades? Porque me imagino que en el recibo de energía hay bien del alumbrado público. Ahí viene, sí. El alumbrado siempre sale, uno lo paga todo. Sí, siempre sale lo mismo, sí. Ajá. Pero no hay nada de luz. No hay luz, sí. Ah, ok. Bueno, ¿qué llamado le hacen las autoridades para que vengan a poner un foco, aunque sea aquí por el juzgado? Sí, no, aquí es bueno poner un foco porque estamos en oscuras y se ocupan lámparas aquí. Ah, ok. Excelente. Bueno, gracias. Don Mario López, vamos a hacer una toma en estos momentos. No corrija la señal de su televisor, no corrija para nada. Lo que usted está viendo es la calle totalmente en tinieblas, donde no hay ningún tipo de alumbrado público en esta zona, ¿verdad? Y los vecinos manifiestan que el recibo siempre viene. El recibo no falla, no perdona y no se le hace el descuento del alumbrado eléctrico. Al fondo está la CEA 13 y para acá está ya lo que es una carretera de terracería que conduce al juzgado de Tocóa Colón, en donde esta importante arteria vial que conecta a la colonia Miraflores. Asimismo, el sector de la colonia que está ahí arriba, en la Salomón Martínez, pues no hay ningún tipo de alumbrado eléctrico. El llamado a quien corresponda para que se pongan las pilas y atiendan a esta gente que vive en este sector. Con la cámara de Mario Cruz, yo soy Oscar López. Retornamos al set principal.